¡Hey! Buenas chicos, a todos los presentes soy Koki y estamos otra vez en otro gameplay para PlayStation 4 Hoy estamos en el Fortnite, que es un juego de Battle Royale ¡Uh! Estabajaron todos acá, esta partida me parece que voy a durar un poquito menos que poco Pero no importa, para aquellos que no saben es un juego como Los juegos de hambre, caer, matar, morir y todo eso Vamos a meternos en esta casa, ¡ay! acá la voy a cagar El primero que voy a morir va a ser yo Ahí, rápido, 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 me meto en la casa, es un juego de matar gente a lo loco Buscas un arma y ya te prepara para morir ¡Ay, ay, ay! Agachemos, ¿no? Hay que decir que no estoy aceitado mucho en este juego, pero vamos a hacer lo mejor posible Para sobrevivir, es como un juego de hambre, la verdad que es como un juego de hambre este juego, por eso me gusta Todos se matan, hay que buscar armas para sobrevivir, así que Acá estoy buscando hormitas, ya tengo una escopeta Hay que tratar de no distraerse y escuchar todos los ruiditos A ver... ¡Uh! Una pistolita, una pistolita me hizo una partida Llegar al quinto puesto matando dos con la pistolita ¡Oh! La cae, no tenía que haber salido ¡Métete, métete, métete! ¡Uh! Hay uno enfrente, ya lo vi Voy a parar Voy a esperar acá Aunque no tengo vida ni escudo Voy a parar acá a que se maten un poco afuera Que se exterminen entre ellos Hasta que pueda salir y más o menos Te controla la zona, porque la verdad que Me metí en una zona de fuego Algo medio así como trecortado Porque estoy tratando de escuchar todas las clases de sonido No creo que me agarren por las espaldas tampoco Así que vamos a ver No quiero asomarme mucho tampoco las ventanas Porque se ve Bueno, pero ahora no se ve mucho movimiento afuera Un tiro bastante cerca Lo que podría hacer es salir de esta casa E evadir la zona Esto es muy arriesgado lo que voy a hacer Pero La única manera Es evadiendo la zona esta Que está el rojo a vivo Caí en la zona más Guerra imposible Rifles Rifles y metralladoras ¿Escuchan? Nada más que rifles y metralladoras Vamos a meterlo en esta casa Voy a poner la escopeta acá dentro de la casa Porque dentro de la casa Acá ya entró alguien Creo que escucho pasos arriba Vamos a ir despacito Bueno Acá encontraron el cofre Y las municiones Tenemos que tener mucho cuidado Por acá te agarran Desprevenido Y chau, cagaste Este juego me encanta No lo subía No lo subía porque Una que me había olvidado De que lo había bajado Y que es gratis Obviamente como un Steam Para PC Pero había olvidado que lo tenía Y no le había dado bola Lo dejé, lo dejé, lo dejé Se me desapareció de la lista Y después buscando Encontré que tenía este Así que Bueno, vamos a traerlo Vamos a ver si lo puedo pasar A pesar de una serie Esas series rápidas Bueno, acá no hay nadie Puedo llegar a escuchar Muchos clases de ruido Escucho Uy, acá entró uno Uy, acá entró uno Ay, ay, ay Creo que está arriba ¡Vamos! ¡Opa! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Vamos bien! Listo, listo Con esto estamos ¡Uf! Uy, como esa fe ¡Oh! ¡Oh! Técnica de esperar Callado Tierno ¡Uf! Bien Tengo vendas Un rifle Tendría que acomodarlo Me da cagazo Pero vamos a acomodarlo Vamos a pasar rifle Estoy haciendo cualquier cosa Oh 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 si Oh 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 Cerra 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 Carga Oh Dios Pistola Dios Cantó La pistola Oh Legendaria Creo No sé No, no, no Ahí está No ¿Qué estoy haciendo? Tomate esto Bien Bien Escudos Bien Uy Dios Eso está Muy picante Se está poniendo muy heavy La zona es Tengo que decir que tuve mucha suerte Oh Dios Rayos Vamos a aguantar un cachito Que se me pasen un poco las cosas Quiero ordenar esto De nuevo De nuevo Ahí está Bueno Uy No me puedo curar encima Porque esto Cuando ya tenés un 75% No te lo cura Así que Uy Hay rayos No, 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 no Pero La con Bueno Vamos a tratar de salir de este lugar Vamos a movernos de aquella casa Rapidillo Opa Nos cambió la zona Así que Rapidito nos vamos Sin ver que nos siguen Igual tenemos Ahí abajo del mapa Dice Dos minutos Dieciséis Que eso es lo que tarda Ay Podría ir No, no, no No voy a arriesgarme Por una Pares de cosas buenas Pero capaz que muera Entonces prefiero Prefiero avanzar Creo que vi uno Creo que vi uno Creo que vi uno Pero igual me voy a ir Voy a seguir avanzando Creo que vi uno Tras mío Pero igual voy a avanzar Porque se está acercando Y vamos a cagar todos Y nos vamos a morir Prefiero avanzar un poco Hasta la zona segura Sugiriendo que no nos sigan Y los agarramos por allá El juego en sí Se trata de no cagarla ¿No? Porque No siendo telhéroe Ahí No siendo telhéroe Me parece que No sé si se usa Creo que es No sé si es uno ese O estoy viendo mal Estoy ya Imaginándome cosas La idea del juego Es tratar de sobrevivir No siendo telhéroe Ni nada Por el estilo Porque Mirá son las cosas Que uno la termina cagando Y termina muriendo Así que Vamos a la zona segura Agachando la cabeza Uy, allá están construyendo Puta Puta Con mucho cuidado Me voy Alejando Con esta montaña ahí Voy a aprovechar la montaña Oh, munición Oh, munición Oh, acá Ay, la veo mal esto Pero me tengo que apurar Porque va a venir la tormenta En Un minuto y pico Che, acá anduvo gente Vamos a avanzar Avanzando Vamos avanzando Mirando para todo lado Siempre escuchando Que no nos sigan Vamos a ir avanzando Mi estrategia Dentro de todo es Ir acercándome Lo más Al límite Del punto En un refugio Mirando Esperando Que ir así A todo A lo que sea A matar a toda gente Entonces yo voy Más o menos Para que no No me termine matando Y tratar de sobrevivir Es sobrevivir El juego se trata de sobrevivir No matar gente De lo loco Así que Bueno, ya estoy dentro del límite Acá ya me paro Y observo Y miro Se escuchó cerca el disparo Se escuchó Uy, ya estoy Adentro del límite Lo que podría hacer es Meterme en esta casa Ah, mirá Mirá lo loco Ya lo encontré Me va a poner En un lugar Bastante bien Uy, se escuchó cerca Voy a poner Voy a poner una escopeta Porque se escuchó Demasiado cerca Ahí viene A ver Vendrá por acá No sé si viene por acá Creo que es mala idea Estar acá Me parece que me va a poner Ahí hay un camper Me va a poner acá Yo creo que esta zona Es la ideal Allá está Ay, pero el camper ese Me va a cagar A ver A ver Allá tengo aquel que Me voy a poner ahí Estoy seguro Que cuando caiga el coso Ahí me va a matar El camper ese Que está ahí Eh, si no lo que puedo hacer es No, no, no Qué hijo de puta No lo vi Que estaba viniendo Oh, no Tenía una buena Una buena Rifle de asalto Tenía un buen rifle de asalto Dale, pego un tiro Dios Pero bueno Vamos a otra partida Bueno Segunda Y última partida Porque Depende de cuántas Sean tan buenas las partidas Vamos a hacerlas Pero bueno Me voy a estar grabando Todo el día Así que Allá vamos Con el moreno Moreno Vamos a donde podemos caer En una zona no tan poblada Voy a tratar de caer ahí Aunque calculo que va a estar Llenísimo La zona de la granje De granje Me voy a ir a los Opa 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 Me voy a ir allá Opa No, pucha Pensé que había un arma Agárrala carajo Armas 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 O poción O poción O poción O si Nena Nunca la había puesto La quería poner Sí Jeje Vale Dale 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 He enseñado El 50% Me mataré Uy, no la pensé Esa si yo mismo me mato Vamos a salir por acá atrás por la agua Bueno, con mucho cuidado Que ya empezó La golda Quisiera ir a esa casa Quisiera ir a esa casa Vamos a esperar a ver el movimiento Vamos a esperar a ver el movimiento Vamos a ir despacio porque acá Escucho muchos ruidos Y no sé si soy yo o es otra persona Dios Este juego me tensa Un arma Como siempre digo Cuando me encuentro un arma Pasan cosas buenas Oh, oh rayos No me di cuenta del mapa Puta Oh, tengo que tener mucho cuidado Tengo que ver dónde es Puta Puta Oh, sí, una escopeta Está aquí en escopeta Cambia, cambia Cambia No seas puti Oh, me parece que había alguien Me parece que no Me parece que no la estoy flayando yo No, estoy flayando A ver si puedo tomar Dale, dale Oh, estoy en lo mal culo Rayos Chau, 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 chau Dale, dale 40 segundos Chau, 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 chau A correr, a correr Como Dios manda Oh, no Tengo que ir lejos Voy a tener la tormenta atrás Pegadísima Oh, se siguen dándolo Yo no Yo me voy de acá Uy Estaba acomodándolo A auriculares Qué mal Me estaba rompiendo la oreja Dale, dale, dale Dale y corre, cabrajo Oh, estoy al límite Y estoy re jugado mal A ver Ah, dos minutos para llegar No, llegaré Tengo que llegar Estoy jugadísimo mal Oh, espero no cruzarme a nadie Oh Ah, estoy talado Chau, 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 chau Oh, chau Señor Necesitaba oponición A ver Los cofres Oh, ya quedan 38 personas Mierda Necesito un botiquín Necesitaría un botiquín Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo tiempo Ah, escopeta Ah, escopeta Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Hay que correr Hay que correr Dos minutos para que llegue No, tantas casas Ya están revisadas Pero necesito un botiquín Un botiquín Ah, hacía mucho Que no queda tan lejos De la zona Puta Uh, uh, uh Le está dando una linda ahí, eh Es un franco y... Me voy para allá mejor Para la zona... Para aquella zona me voy más A ver, lo rural Porque No tengo buenas armas Como para estar peleando Oh, Dios Oh, se están dando todavía Bueno, acá estoy dentro de la zona Voy a cerrar el panorama Muy detenidamente Hay un franco tirador Que está por acá cerca A ver si hay cosas buenas Acá necesito munición Voy a cerrarlo Bueno, esto parece una buena zona Porque Acá dentro de todo Me cubro de todos los ángulos Ah, ya está No tengo un arma de alto alcance Me parece No me quiero acercar mucho Pero Pero, pero Puedo acercar ventaja De ese Tiroteo Tiroteo A ver Me voy por acá Mirá por acá ¿Me vio? ¡Me vio! ¡No! Pensé que no me había visto Desgraciado Mirá, me encajó de una ¿Qué opinas, Franco? ¿No mirá? ¡Qué loco la concha! Bueno Por lo menos La suerte estuvo Un ratito por mi lado Así que Nos vemos En el próximo capítulo ¡Chau, chau!